Y yo vi que se abrió un poco del arco, me dejó un espacio y tiré, y la pelota justo entró contra el palo y barbosa. Y seguí la carrera, entonces me llegué a la carrera y me dice, pero no me viste, ¿por qué no me la pasaste? Viste, se te la pedí, y yo le digo, Omar, dejala ir que ahí está bien. La canción la armamos a partir de una charla original de hace muchos años que estuvimos con Eduardo Pereira, un bolero de Peñarol, campeón de América con Peñarol, campeón de América con Uruguay también, que habíamos dicho de hacer, que justamente era uno de los últimos sobrevivientes y tratar de ver si podíamos hacer una canción así. Yo estoy seguro que lo hizo a propósito. El hecho de asociar su muerte a justamente el título, a todo lo que representó, a todo eso, a ese gol, asociar así, me parece que, por esa cosa de haberlo conocido en los últimos años y de haberlo tratado mucho, que me parece propio de él. Uruguayos campeones de América y del mundo.